Considerada una de las actrices más bellas y carismáticas de su generación, después de lograr una vida plena, tanto artística como personalmente, y cuando para muchos se encontraba todavía en el pico de su carrera, sería diagnosticada con una enfermedad que la obligaría a dejar los sets tras cuatro décadas de éxitos y la obligaría a pasar sus últimos años en cama hasta su triste partida. Todo ocurriría justo después del 29 de junio de 1998, su cumpleaños número 68, pues después de haber celebrado junto a familiares y amigos, la actriz quien todavía se presentaba en los sets de grabación en la telenovela Sin Ti, comenzaría a presentar síntomas de desorientación, perdiendo la noción del tiempo. Dicho esto, en medio de rumores de que la actriz podría padecer de Alzheimer, ella misma acudiría con su médico de confianza quien la remitió con un especialista. Así, tras una serie de exámenes, los cuales se prolongaron hasta julio, finalmente la actriz sería diagnosticada con hepatitis avanzada, presuntamente después de que durante años, su hígado habría estado comprometido después de que se contagiara de dicha enfermedad desde hacía 10 años atrás, cuando Welter había recibido una transfusión de sangre. Una vez descubierto esto, no fue de extrañar que pese a que desde ese momento comenzó a ser tratada con medicamentos antivirales, cuyo objetivo eran controlar el virus, su condición no dejaría de empeorar en los próximos meses y tras nuevos exámenes, los especialistas confirmarían lo peor. Los daños le causaron una cirrosis hepática grave. Su estado era cada vez más crítico y los médicos debían actuar inmediatamente, pero su mejor opción de sobrevivir era un trasplante de hígado. Si bien la familia fue informada y estos hicieron todo lo posible por conseguir el órgano, incluso contactando a la comunidad actoral, los esfuerzos no serían suficientes y ante la espera, la actriz sufriría un coma hepático. A partir de ese momento, los médicos permitieron que familiares y amigos la visitaran, pero en última instancia dejaron que su familia se la llevara a casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México y sus tres hijos serían quienes la acompañarían cuando las esperanzas comenzaron a esfumarse. Por más de cuatro meses la actriz estuvo luchando con su vida, pero el 13 de diciembre de 1998 sus órganos se rendirían. La reconocida figura de la escena artística mexicana Ariadna Welter perdería la vida ese día producto del coma, la cirrosis y la hepatitis viral tipo C, esa que llevaba ya un tiempo padeciendo y que no le fue diagnosticada hasta que fue demasiado tarde. Tanto producciones que esperaban contar con su actuación ese mismo año, las cuales tuvieron que ser pospuestas, como toda la comunidad artística sentiría su pérdida como una de las más grandes de aquellos años, debido a que Welter seguía siendo una de las actrices cuya carrera se mantenía más allá de lo que fueron los últimos años de la época de oro del cine mexicano. Por tanto, la Asociación Nacional de Actores formaría parte de los arreglos fúnebres que en conjunto con otros amigos y familiares ocuparían la funeraria Galloso desde el 14 de diciembre de 1998 en horas del mediodía. Ahí donde fue velada entre miles de flores, únicamente por sus allegados, pues se prohibió la entrada de fanáticos que esperaban en los alrededores de la funeraria para acompañarla hasta su sepultura. De hecho, sería justo en el momento en el que sus restos abandonarían el lugar cuando algunos de los presentes notarían un extraño suceso, pues antes de que su ataúd saliera por las puertas del lugar, un enorme pájaro blanco se posó frente a éstas, como anunciando su salida. Y antes de que cualquier movimiento lo alterara, él mismo tomaría vuelo y apenas segundos después es que saldría el cortejo fúnebre. Tras esto, su ataúd fue trasladado y acompañado por algunos admiradores hasta el Panteón Español donde fue cremada. Y después sus cenizas fueron depositadas en una urna familiar dentro de la iglesia de San Agustín en la Ciudad de México, llevándose consigo esa belleza, inteligencia y profesionalismo que se extrañaría desde el primer día en que abandonó los sets de grabación, sin saber que esa sería la última vez. Pero es precisamente su ejemplo de dedicación y constancia lo que la mantiene en el recuerdo como una de las actrices más admiradas de aquella época. Es por esto y mucho más que vale la pena recorrer sus inicios en el mundo del espectáculo, codeándose pero a su vez destacándose entre una memorable comunidad artística que hizo brillar los años 50. Nacida en la Ciudad de México el 29 de junio de 1930, Ariadna Gloria Welter-Borauer era hija de un ingeniero neerlandés y una mexicana, pero debido a que su padre trabajaba como un ejecutivo en la empresa británica de hidrocarburos Royal Dutch Cell, ella se criaría viajando entre Europa, América del Sur y África. Esto le serviría para aprender múltiples idiomas como el francés, alemán, neerlandés, inglés, italiano, castellano, árabe y hasta ruso. Toda una vida nómada que también compartió durante años con su hermana Blanca, quien se daría a conocer en el mundo artístico como Linda Christian. Su hermana sería la primera de su familia en debutar en la actuación en 1944, convirtiéndose años después en la primera chica Bond, todo un éxito que sería percibido por su hermana, quien también interesada en la actuación seguiría sus pasos. Ariadna debutaría a sus 19 años en el cine en la cinta norteamericana Príncipe de los Zorros, deslumbrando a Hollywood con sus habilidades políglotas y su belleza. Sin embargo, ella misma decidiría que el desarrollo de su carrera continuaría en México, donde su familia se estableció por un tiempo. En su tierra natal sería descubierta por el reconocido director y productor de cine Emilio el Indio Fernández, quien le ofrecería un papel en su filme La rebelión de los colgados de 1954, película que le abriría las puertas del séptimo arte mexicano, pues justo después obtuvo su primer coprotagónico en Sombra Verde y más tarde protagonizaría El vampiro, una de las películas más aclamadas dentro del género de terror y que se convertiría en un clásico. De hecho, gracias a ese papel continuaría protagonizando éxitos junto al actor Abel Salazar, convirtiéndose así en la eterna novia del vampiro, lo que la catapultó a la fama con otros filmes como El ataúd del vampiro y El varón del terror. A sus 25 años ya se había posicionado como una de las actrices más reconocidas de la época, participando en hasta tres películas por año. Aún así, sin querer encasillarse en un personaje ni limitándose únicamente al cine, incursionó en la televisión con el melodrama Divorciadas, la primera de más de 17 producciones en las que participó en Pantalla Chica. Ahora por el lado personal llegó a estar en matrimonio en tres ocasiones, la primera de ella con el productor, escritor y director de cine Gustavo Alastriste, con quien tuvo a su primer hijo. Pero el matrimonio comenzaría a tambalear justo después cuando en una reunión de trabajo, Alastriste conoció a la actriz Silvia Pinal, a quien en ese instante invitó a salir a espaldas de Welter, quien también se encontraba en el lugar y notó la conversación. Si bien Pinal lo rechazó, indicando que no salía con esposos de sus amigas, cuando ambas actrices se toparon en la reunión, Welter le preguntó a su amiga qué le parecía su esposo, a modo de prueba. Y aunque su colega solo respondió con que Alastriste era agradable, Welter afirmó su respuesta, pero le recordó que ella era su esposa. Una conversación que además debilitó la amistad entre ellas, quienes desde entonces incluso se evitaban en otras reuniones. Dicho esto, en 1960, Welter exigió el divorcio y Alastriste terminaría casado con Pinal. Mientras que Welter se dio otra oportunidad y más tarde se casaría con Miguel Gallego, con quien tendría a su segundo hijo, pero esta relación también terminaría en divorcio. Su última relación sería con Miguel Skypsy, con quien tendría a su último hijo y con quien pasaría sus últimos años, aquellos en los que enfocaría su carrera mayormente en telenovelas, destacándose en telenovelas tan populares como María la del barrio y la última de ellas, Sin ti. Sin embargo, nadie se imaginaría que en medio de las grabaciones la salud de la actriz decaería drásticamente a partir de complicaciones hepáticas que venía padeciendo, siendo esto lo que acabó con su vida en cuestión de meses aquel 13 de diciembre de 1998, cortando así una racha de éxitos tanto en el cine como en la televisión, que dejó una especie de vacío en la industria, pues su versatilidad se extrañaría en múltiples producciones que planeaban contar con su presencia en los siguientes años.